¿Qué está pasando en Estación Central, en La Pequeña Caracas? Seamos juntos. Todos hicieron los lesos con los guetos verticales, ¿o no? En su momento. Claro. De hecho, recién se estaba trabajando en plano regulado, como nadie. Claro, pero también recuerdo haber conversado con un par de auditores en esa polémica y preferían vivir en un gueto vertical que tomar una locomoción que demoraba no sé cuántas horas para ver... ¿Por qué es lo que les alcanzaba? Claro, pero no es lo que prefiere la gente. Por eso, pero es un debate... Imagínate. Ahora, yo creo que el tema de los guetos verticales... Tienen que haber políticas públicas. ¿Y qué es el tema? Y las políticas públicas tienen que estar bien implementadas. Porque el problema no es una torre, el problema es cuando ya son 10, 15, 20. Y sin ningún... El tema es quién autoriza... O sea, cómo se autoriza. Sin ningún jardín infantil más, sin ningún sefán más, sin nada. Que también pasa en algunos sectores... Donde se ha construido de esta manera. Pero interesante lo que pasa si el abandono de estos departamentos... La pequeña Caracas es impenetrable y eso me lo han dicho policías, digamos. Es impenetrable, Julio, después de cierta hora. No se puede ir. Así es. Ay, no, pero es Méstor. ¿Quién te dijo eso? La policía. Ya. Esto habla de una policía, oye. Una policía que reconozca que tiene lugares en plena capital impenetrable. Es un chiste. Pero, pero cómo es... Bajemos la cortina. Sí, pero... Bajemos la cortina. No, Nivaldo, pero... Pero cómo puedes entrar, de qué forma puedes entrar. Bueno, para eso están las policías, pues. O sea, si los policías... Digámosle eso entonces a los diputados y senadores que han apuntado con el dedo si no pueden sacar el arma. O sea, ¿de qué es que esto se enreda? No, todo se enreda, pero cuando tiene una policía... Si mi papá es carabinero, yo aquí no entro. Se armó el debate, ¿eh? Mañana a 17 de 45 no he encontrado, digamos. Para poder conversar, porque ahora era 17... Mañana a 17 de 45 tiramos la tandante para el debate, para el debate. Ya, cuídese. Vámonos, dice. Seguridad, salud, educación. Vivimos atentos a lo que te preocupa y quieres saber. Bio Bio, la radio. En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares. El miércoles 29 de mayo, a las 9 de la mañana, será formalizado el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por el caso Farmacias Populares. El Partido Comunista descartó suspender la militancia del jefe comunal apelando a su inocencia. A la fecha no. A la fecha lo que nosotros tenemos que regir no es con la presunción de inocencia. La convicción nuestra es que es inocente. Cerca de 1.200 millones de pesos fueron gastados por la Corte Suprema en secretarios, choferes y otras asignaciones en el año 2023, según reveló Radio Bio Bio. Reflotando el debate por el control de los recursos usados al interior del Poder Judicial. Está consultado la ley de presupuesto del Poder Judicial. Ya forma parte de la planta administrativa de la Corte Suprema del Poder Judicial, así que no habría inconveniente. El nuevo informe de política monetaria del Banco Central modificó la meta de convergencia de la inflación al 3% para fines de 2025 y corrigió al alza sus proyecciones de crecimiento del PIB 2024. Sin embargo, alertó acerca del aumento de la morosidad de los créditos como un riesgo para el mercado chileno. Coincide íntegramente con las proyecciones que como gobierno veníamos teniendo ya desde septiembre. Levanta también la alerta respecto a la evolución de la mora, tanto para los créditos de consumo como hipotecarios y cartera comercial. Tres cadáveres fueron encontrados esta jornada al interior de dos vehículos en la Comuna de Alto Hospicio. Se trata de tres personas de nacionalidad chilena que fueron asesinados a golpes y con un machete. La forma de comisión de este ilícito es a golpes, específicamente a través de un machete o machete. Y todas las víctimas se encuentran amarradas. Trabajadores de la Unión Portuaria de Chile van a iniciar una paralización de sus servicios hasta recibir una respuesta del gobierno por, dicen ellos, compromisos acordados. En San Antonio se van a movilizar el jueves desde las 8 de la mañana con bloqueos al ingreso del terminal. Lo que involucra el llamado a movilización tiene que ver con la paralización efectiva de actividad en los puertos del país, no moviéndose ninguna grúa, ningún contenedor ni nada de carga, a contar de las 8 de la mañana y hasta las 8 de la mañana del viernes 5 del presente mes. El Partido Comunista cerró la posibilidad de un acto de generosidad y defenderán hasta el final su cupo para presidir la Cámara de Diputados. El militante del PDG, Rubén Ollarzo, cerró oficialmente las conversaciones con el oficialismo y Demócratas insiste, pese a los trascendidos, en que aún no decide la ruptura del acuerdo administrativo. Aquí lo que debe exigirse es el cumplimiento del acuerdo. Digo que cierro las conversaciones con el oficialismo. El Ministerio de Educación presentó la reforma a la Ley de Nueva Educación Pública, que busca mejorar el traspaso e implementación de los servicios locales de educación para superar problemas como la crisis ocurrida en la región de Atacama. Se formaliza la creación de un comité interministerial, dándole el estatus de política de Estado que se merece la nueva educación pública. Viene a hacerse cargo un poco de todo este aprendizaje adquirido en estos 6 años de instalación de los CLEPS. A una semana de que venza el plazo para la inscripción de las primarias, los partidos del oficialismo y la democracia cristiana siguen con reuniones bilaterales para despejar la lista de candidatos. Mientras que la oposición, las condes, concentra las miradas ante la inminente baja a la reelección de la alcaldesa en ejercicio, Daniela Peñalosa. Hoy día se han mantenido diálogos entre diferentes partidos para ir avanzando en el despeje y el desarrollo de diferentes comunas del país. En Noticias del Exterior, el ministro israelí del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, pidió por primera vez desde el ataque de Hamas la celebración de comicios anticipados en septiembre. 120 Estados miembros de Naciones Unidas se han comprometido a apoyar la membresía plena de Palestina. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN acordaron que la alianza desempeña un papel mayor en la asistencia y la formación para la seguridad de Ucrania. Y en el deporte, Colo Colo se mide hoy desde las 9 de la noche ante Cerro Porteño en el Estadio Monumental en el debut de Los Alvos en el Grupo A de la Copa Libertadores de América. Sabemos la importancia de este primer partido y de lo que significa la Copa Libertadores para nosotros. El tenista Cristian Garín va a enfrentar mañana al francés Arthur Fields en los octavos de final de la TP 250 de Estoril. Un servicio de claro. Cámbiate a claro. Te conviene. Presenta Radiograma. Noticias. Opinión. Cobertura. Independencia. Un reportero en cada acontecimiento. Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar. En Vío Vío, la radio. Radiograma. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición vespertina. Iniciamos la revisión de las noticias de las últimas horas junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a quienes nos están escuchando no solo en las 43 estaciones de la radio, sino en las plataformas digitales. Voy a partir por YouTube. Son muchos los que nos ven, nos visualizan a través de esa plataforma. Está Zapping, pero también está el TV Cable. Está PTR. Está Claro. Está Mundo. Y hay otros cableoperadores, obviamente, que funcionan. En Pichilemo también están. Y nos pueden ver, porque la radio ahora también usted la puede ver. Y lo más importante, también se puede comunicar con nosotros. Como siempre, lo invitamos a que guarde nuestro número de teléfono. Hoy día hubo un temblor, un movimiento telúrico de inmediato. Es muy importante, porque ustedes nos van entregando feedback antes de que llegue la información de cómo se percibe, cuál es la información que hay, y eso sirve mucho para la tranquilidad de otros. Este es nuestro número de WhatsApp. Más 569-9200-7888. Ese es nuestro número de WhatsApp. Más 569-9200-7888. También nos puede llamar a nuestra línea, que es completamente gratuita. Ochocientos, ocho diez, ocho diez. Ochocientos, ocho diez, ocho diez. De cualquier punto del territorio nacional. Y en la red social X, X Twitter, arroba Bio Bio. Vamos a contacto con el Palacio de la Moneda. Hasta ahora el presidente Gabriel Boric encabeza una ceremonia en la sede de gobierno. Daniela Ruiz Tagle, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. El presidente de la República, Gabriel Boric, participa de una actividad en el Patio de los Cañones, acá en el Palacio de la Moneda. Es una ceremonia protocolar en la que participa el mandatario, en donde condecora a los oficiales superiores recientemente ascendidos de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y también de la Policía de Investigaciones. Vamos a quedar atentos entonces respecto a esta ceremonia, en donde no está contemplada una intervención o una especie de discurso por parte del presidente de la República. En La Moneda, Bio Bio, la radio. Seis de la tarde, nueve minutos. Y nos vamos de inmediato a las calles de Santiago. Ahí está una de nuestras unidades móviles. Jaime Sepúlveda, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Cinco personas detenidas dejó un operativo desarrollado durante esta jornada, operativo antidroga en la comuna de La Granja. Situación desarrollada en el sector denominado La Torta, un bloc de departamentos ubicado ahí en Avenida Sur, en donde ya el municipio tenía distintas denuncias con respecto a la venta de drogas. Por eso que Carabineros se traslada directamente a este lugar y registra in situ una transacción de droga deteniendo rápidamente al comprador. El vendedor, en tanto, huye hacia uno de estos departamentos, a estas viviendas y se procede a la detención y además la incautación de distintas drogas. Estamos hablando aproximadamente de un kilo de pasta base de cocaína, tus y otras sustancias también que fueron recuperadas por personal uniformado. Otra persona también, al notar la presencia policial, bota algunas vainillas de armas de fuego, por lo cual también fue seguido por las inmediaciones de este lugar y rápidamente ha prendido. Además, producto del copamiento que genera Carabineros para detener a estas personas, para desarrollar este operativo, un hombre y una mujer también son prendidos debido a que intentaron oponerse frente al actual personal de Carabineros. Estas cinco personas son todas adultas, mantienen antecedentes policiales anteriores, pero, por ejemplo, uno de ellos, de 40 años, mantiene antecedentes por delitos de estafa, falsificación de instrumento público, y otro, el comprador, de 20 años, mantenía una orden de aprehensión por el delito de homicidio. Estas personas, entonces, se fueron detenidas, trasladadas a Santo Cuarto en policial, y pasarán al respectivo control de detención durante la jornada del día de mañana. Lo importante que destaca Carabineros en este procedimiento son los datos y antecedentes que proporciona los vecinos para intervenir directamente a estos lugares frente al tráfico de drogas. Vivo, vivo, la radio. Seis de la tarde, once minutos. Hay un taco a esta hora porque un camión chocó contra las barreras en el Camino Internacional en dirección a Concon. Con Nicolás Donoso tiene los antecedentes. Nicolás, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se produce a esta hora un taco, bien como mencionaban, en el Camino Internacional en dirección a Concon, específicamente, también en lo que es la Rotonda de Santa Julia, luego de que un camión de hormigón chocara contra barreras en el Camino Internacional en la pista hacia Concon, y también se bloquea la pista rápida en dirección a Viña del Mar por el trabajo del Cuerpo de Bomberos. A raíz de que este camión impacta contra las barreras, son cuatro unidades las que fueron despachadas hasta el sitio. También el trabajo de personal de carabineros, y en estos momentos, como mencionábamos con anterioridad, se produce una gran aglomeración, un gran taco, una congestión vehicular, además porque se produce la hora peak, digamos, de las jornadas diarias, donde también se bloquea la pista rápida en dirección a Viña, y solo hay una pista por lado habilitadas. No hay personas lesionadas, es importante mencionar esto, pero a esta hora, reiteramos, se mantiene el trabajo por parte de cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos, y también de carabineros por esta emergencia, que fue catalogada por el Cuerpo de Bomberos como un rescate vehicular pesado en dirección a Hong Kong Camino Internacional en la Rotonda de Santa Julia. Desde la región de Valparaíso, Vio Vio, la radio. En el complejo frontecioso Chacayuta, fíjese que la policía de investigación, esto es Arica, detuvo a dos extranjeros, los dos imputados por delitos de secuestro y homicidio. Andrés Bravo, desde Radio Vio Vio, en Arica nos cuenta más. Efectivamente, personal de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Arica Parinacota detuvieron en el complejo fronterizo Chacayuta a dos imputados, uno de nacionalidad venezolana y otro colombiano, quienes registraron órdenes pendientes en el marco de investigaciones por delitos de secuestro y homicidio. Los imputados fueron interceptados por personal de ejército de Chile que se encuentra desplegado en la barrera azul del complejo fronterizo Chacayuta en un grupo de 15 ciudadanos extranjeros que intentaban salir del territorio nacional de forma clandestina hacia Perú. Los imputados registraban las órdenes de detención pendiente en el marco de una investigación de la Brigada de Investigaciones Especiales VIPE Antisecuestros Metropolitana. Al momento que los efectivos de la PDI Arica realizaban la gestión administrativa de estos ciudadanos, detectaron que los dos imputados registraban órdenes de detención pendientes en el marco de indagatorias llevadas a cabo por personal de la Brigada de Investigación Especiales y la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte por un hecho ocurrido el día 30 de marzo del 2024 en horas de la madrugada por el delito de secuestro y homicidio. Dichas personas fueron detenidas por personal de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Arica y fueron puestos a disposición del juzgado de garantía. En Arica, Bío Bío, la radio. Estar informado es un derecho irrenunciable. Radiograma. Bío Bío, la radio. Con la ruta de los festivales. El seis y siete de abril, fiesta de la vendimia Isla de Maipo. Muestras gastronómicas, pisadas de uva, degustación de productos típicos y mucho más. Y en el show, Los Haces del Valle, Alanis Lagos, América Junior, Francesca Díaz y Noche de Brujas. No te pierdas, fiesta de la vendimia de Isla de Maipo. Invita, Municipalidad de Isla de Maipo y Radio Bío Bío. Bío Bío, la radio. Con la ruta de los festivales. Todas las noticias. Radiograma. Seis de la tarde, quince minutos. Diecisiete grados y medio en la temperatura hasta ahora en la capital. Cielos cubiertos, humedad relativa al ambiente del cincuenta y seis por ciento. Mañana Santiago estará con nubosidad parcial variando despejado en la tarde. La máxima será de veintiséis grados. Y en la región de Valparaíso se espera en el litoral algo de nubes temprano en la mañana despejando en la tarde. Máximas de veintiuno en Valparaíso, veinticuatro en Viñalmar, dieciocho en San Antonio, veintisiete en La Calera, Quillota, Villalemana y Quilpuey, veintiocho en San Felipe y en Los Andes también con algo de nubes temprano en la mañana pero despejándose en la tarde. La Serena y Uquimbo con nubosidad parcial variando durante toda la jornada con una máxima de veinte grados. Copiapó, despejado máxima veintitrés. Antofagasta estará con nubosidad parcial en la mañana despejado en la tarde máxima de veintidós grados. Iquique, escasa nubosidad en la mañana despejado en la tarde máxima de veinticinco. Parica también, escasa nubosidad en la mañana despejado en la tarde con una máxima de veintiséis. En la zona central, Rancagua, amanecerá con algo de nubes bancos de niebla despejándose en la tarde máxima de veintitrés grados. Curicó también, nublado en la mañana o nubosidad parcial bancos de niebla despejados en la tarde con una máxima de veintiún grados. Talca, mañana despejado máxima de veintidós grados. Chillán también despejado máxima de veinte. Concepción, despejado máxima de diecinueve. También Los Ángeles despejado la máxima será de veinte grados. Temuco con nubosidad parcial y una máxima de diecisiete. Valdivia en cambio estará con cielos cubiertos con precipitaciones. La máxima será de dieciséis grados. Solo también, cubierto precipitaciones máxima de diecisiete. Lluvia mañana en Puerto Montt con una máxima de dieciséis. En Ascuda en cambio escasa nubosidad en la mañana cubierto a la tarde algunas gotas que van a caer con una máxima de quince grados. Nubosidad parcial en Castro con una máxima de dieciséis. Cubierto en Quellón todo esto está en la isla de Chulú con algunas gotas y una máxima de quince. Chaitén cubierto y lluvia máxima de trece grados. Coyhaique en la mañana cubierto variando nubosidad parcial en la tarde una máxima de doce. Punta Arenas estará con nubosidad parcial máxima de diez grados pero ya en la noche con cielos cubiertos y precipitaciones. El archipiélago Juan Fernández cielos cubiertos máxima de veinte. Y la de Pascua mañana estará nublado ocasionalmente con nubosidad parcial algunos chubascos y una máxima de veintisiete grados. Radiograma estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma Transporte Informa seis de la tarde diecisiete minutos. Y nos vamos de inmediato a la unidad operativa de control de tránsito. Ahí está Patricio Leiton. ¿Cómo está Patricio? Buenas tardes Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar el reporte de tránsito en la comuna de Independencia. En estos minutos hay restricción de la pista derecha y central en la ruta cinco al norte kilómetro tres coma siete sector de Jorge Irmas debido a una colisión de vehículos. Está la asistencia vial trabajando en este punto. Hay tránsito bastante aumentado por ese lugar en la comuna de Independencia desde el sector del enlace costanera norte para que ahí los conductores avancen con mucha precaución y mantengan la distancia con el vehículo que les antecede. Está habilitada solamente la pista izquierda en ese punto del accidente. Vamos a la comuna de Macul. Hay cortes y desvíos de tránsito que están implementados en el perímetro del Estadio Monumental debido al evento deportivo que se realizará con tarde las veintiuna horas para que los conductores opten por vías alternativas y planifiquen su desplazamiento vehicular ahí en la comuna de Macul. Avenida Departamental está siendo desviada por Froilan Roa y Avenida Vicuña Maquena y Ezequiel Fernández está también con restricción de tránsito entre Avenida Departamental y Benito Rebolleo. Vamos a la comuna de Santiago. Hay tránsito suspendido en Ricardo Camin al norte y al sur entre Alameda y Moneda debido a un procedimiento que está en completo desarrollo policial en los alrededores del Liceo de Aplicación para que los conductores opten como vía alternativa Avenida Brasil en dirección hacia el norte o hacia el sur como estimen conveniente ahí en la comuna de Santiago. Puntos de congestión en el sector poniente de Santiago. General Velázquez al sur presenta tránsito lento entre Carrascal Cali y el sector de Antofagasta Camino Melipilla al poniente también con tránsito muy aumentado entre la calle Chañarcillo y Tres Poniente y Vespucio Norte al sur entre el enlace Aeropuerto y la ruta sesenta y ocho también en el sector sur de Santiago hay puntos de congestión como Vicuña Maquina al sur que presenta tránsito bastante lento entre Salvador Allende y Mirador Azul Santa Rosa al sur entre Fernández Albano y San Gregorio y Vespucio Sur al oriente que presenta tránsito bastante lento al oriente entre Terminal Pesquero y Santa Rosa también sumemos en la comuna de Providencia que hay restricción de pistas en Avenida Los Conquistadores al poniente a la altura de Padre Letelier debido a trabajos en la calzada situación que a esta hora de la tarde genera tránsito muy aumentado hacia ese punto de las obras en las imágenes en vivo de las cámaras de la unidad operativa de control de tránsito y en la comuna de Ñuñoa hay restricción de pista derecha en Avenida Campo de Deportes al sur entre Dublé Almeida y Avenida Ira Razaval debido a trabajos en la calzada lo que está provocando tránsito lento intermitente hacia ese punto de los trabajos es la información que podemos compartir al minuto con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes Néstor Nivaldo gracias Patricia gracias Patricia buenas tardes Néstor 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 Análisis sin compromisos opinión independiente 6 de la tarde 21 minutos antes de ir al causa y efecto un segundo antes que nos están escribiendo de distintos sectores en Machalí estaban cayendo precipitaciones y ahora se ha cortado la energía eléctrica son varios los auditores que nos escriben de esa zona de la región de O'Higgins y nos dice que están sin energía eléctrica además nos señalan que hay un accidente en el kilómetro 4 de la ruta 5 norte está en dirección al norte el taco es de proporciones comenzando el lugar y van ambulancias ya en rumbo a esa zona nos señala uno de nuestros auditores más mensajes respecto a que todo Machalí nos dice otro auditor está con corte de energía esto pasó prácticamente pasada las 6 de la tarde 6 de la tarde con 5 minutos en que se cortó la energía eléctrica todo Machalí sin luz por fuerte viento otro auditor y mucho viento son varios los que nos están escribiendo y nos dicen también ruta Tanilboro ¿puede ser Tanilboro? Tanilboro sí, ruta Tanilboro cortada por marcha pidiendo justicia para Anita la bombera que falleció en un accidente en un conductor ebrio la chocó y finalmente la asesinó también nos escriben auditores que nos dan cuenta de todos estos hechos que están en este minuto en desarrollo Recuérdalo y envíanos tu mensaje tu audio tu foto tu video más 56 99 200 7888 Whatsapp Bioio participa y comparte información plural opinión independiente muchas cosas a comentar digamos lo estamos comentando fuera de micrófono con Néstor lo de alto auspicio ¿no es cierto? tres personas maniatadas asesinadas en dos vehículos son chilenos y eso es un dato no menor uno podría hablar de una ejecución porque aparentemente fueron asesinados cuando estaban amarrados a machetazos que uno podría enfrentarlo de muchas maneras si esto es un mensaje y qué tipo de mensaje pero ya insistimos ¿no? el problema del acostumbramiento las balaceras eran los machetazos eran los cuerpos maniatados cuerpos maniatados encontrados en un vehículo esa es la situación a mí solo de eso me preocupa un punto siempre hay hitos en estos hechos que luego uno cuando mira para atrás dice mira aquí en política en la línea roja en los hechos delictuales que empieza a haber un relato distinto y yo creo es altamente preocupante que sean chilenos los que fueron a ver todos los muertos son no podemos mirarlo de forma simple o bajándole el perfil pero cuando ocurren este tipo de hechos no lo mataron con un ejugutamiento con un arma en la cabeza los mataron a machetazos y los dejaron en un lugar específico a bordo de unos autos como dijo el alcalde con una señal clara y precisa o sea aquí no nos confundamos es una señal a alguien y eso es muy es muy complejo muy jodido claro o sea veremos que dice las pesquisas y las indagatorias si es que tienen si es que tienen resultados porque aquí yo quiero nuevamente reiterar porque lo hemos dicho Néstor aquí es importante que el ministerio público también empiece a entregar cifras de cuáles es su porcentaje de resolución de crímenes de este tipo de este tipo de crímenes en un plazo de tiempo claro prudente ¿no es cierto? pero al cabo de uno de dos años ¿cuántos de estos crímenes se resuelven? ¿o se han resuelto? yo creo que es importante que esa estadística empiece a ser se empiece a levantar es relevante este tipo de crímenes pero pasamos a otro tema yo hoy día por el tema de la configuración negociación sobre la mesa de la cámara de diputados bueno está el enredo total había un acuerdo que se bajó se han configurado nuevas mayorías aparentemente y aparece en medio de toda esta trifulca porque es una trifulca ¿no? el diputado de la democracia cristiana Eric Aeo acusando a demócratas porque habría brindado en algún momento su apoyo a que el PC presidiera la mesa y estaría retirando ese apoyo desconociendo ese acuerdo entonces en algún momento usa esta expresión el barco pirata el barco pirata la cámara de diputados del barco pirata y el pirata lo dice la Real Academia el pirata es una persona que se dedica a abordar naves en mar abierta digamos para robar o sea ladrones no es que andan con un parche en el ojo que son ladrones en primer lugar bueno hace mucho tiempo que 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 se usan muchos adjetivos digamos en la política pero cuando desde la propia política nos están diciendo que esto finalmente creo que nos están diciendo bueno aquí hay una manga de ladrones punto el desprestigio de las instituciones también pasa por cómo esas instituciones son voy a usar esta expresión cursi de la actual administración cómo se habitan esas instituciones o esos cargos ha habido una frivolidad extrema en el discurso político de los últimos tiempos y lo llevo más allá incluso de este gobierno evidentemente transversalmente en la política que ha degradado bueno no solo el ejercicio de la política sino más la percepción que la ciudadanía tiene de la propia política y de los políticos ellos son responsables de su imagen no la cuidan no la cuidan no solo en términos de imagen sino también en términos de la respetabilidad del ejercicio eso se ha desplomado hace ya mucho tiempo bueno hay que hacerse cargo y sobre lo mismo sobre la respetabilidad del ejercicio de la política hay todo un debate respecto a esta teoría o que se dice en un cierto de Carolina Antogar respecto a las personas formalizadas que si tú eres formalizado tienes que renunciar a tu cargo o dejar el cargo hoy día el partido comunista ha insistido esto en relación a Daniel Jauber ¿no es cierto? que no le van a pedir que renuncie a la militancia o congelar su militancia básicamente por un hecho o por un valor clave de la democracia que es la presunción de inocencia en la que yo particularmente estoy de acuerdo yo no creo que una persona formalizada tenga que ser condenada más allá de los antecedentes cuando una persona es formalizada porque la fiscalía cree que hay antecedentes y méritos suficientes para enjuiciarlo pero yo creo que hay que dejar que las instituciones funcionen como dicen algunos y por lo tanto si la justicia condena ahí se tomarán los actos que correspondan entonces en la presunción de inocencia en este caso la autora Carmona tiene razón en lo que no tiene razón la autora Carmona es usar el doble estándar porque la presunción de inocencia tiene que correr para todos no solo para los militantes de tu partido porque si no traducción es una ofensa digamos una ofensa en el sentido común y lo quiero referir básicamente a como el propio partido comunista está pidiendo que salga el general yaña ¿no es cierto? de la dirección de Caras Dinero son los principales que están pidiendo que salga ya ¿por qué? porque va a ser formalizado pero en el caso de Daniel Howell que vaya a ser formalizado eso no tiene nada que ver entonces este doble estándar pongo el ejemplo en este caso de Lautaro Cormona pero son tantos los políticos que usan el doble estándar recordemos lo que pasó con el carabinero y el caso del marabalista en Coyipu y el partido comunista inmediatamente lo condenó y lo rotó de asesino así literalmente entonces probablemente me estoy repitiendo en el sentido que también nos hemos acostumbrado a este doble estándar de la política pero hay que decirlo hay que decírselo a los políticos que el doble estándar con el que ellos actúan también ha erosionado la imagen que tiene la sonida de ellos no es gratis que una persona que tiene que ejerce sus cargos de responsabilidad sin ningún miramiento hable con estos dobles estándar no puede ser gratis no debe ser gratis y no tenemos que acostumbrarnos a eso así de simple o sea cuando te tocan a un tuyo la presunción de inocencia total cuando es un adversario político condena previa bueno solo para cerrar pero yo creo que los índices de credibilidad de la política están y pasan por esto y no ahora o sea es la suma vamos al 2014 caso como salió el gobierno de ministerio de la época a condenar a la UDI por el caso pente y resulta que después que aparece la factura de SQM y cruzaba al frente y ahí todos empezamos a quedarnos callados digo pensamos en el sentido de quienes gritaban después se quedaron callados y la derecha respaldando o o o explícitamente a través del silencio a su alcalde es metido en en causas por por corrupción es que es un problema transversal pero después después el tema es mucho más profundo que simplemente el respaldo porque al final del día al final del día quienes son los que están administrando mientras no tengamos una buena ley yo creo que para ver el lado más propositivo es que este punto mientras no tengamos una ley real de partidos políticos vamos a seguir teniendo camarillas políticas que solo se miran a sí mismo en un espejo las leyes muchas veces las solucionan o sea no sé si las leyes solucionan o sea para cada problema una ley también es terrible cuando tú tienes Nivaldo cuando tú no pones no pones marcos y aparecen sinvergüenza es muy difícil poder después contrarrestar eso es que lo que pasa es la pregunta si el sinvergüenza porque estamos haciendo sí pero que bases que tenemos bases que uno lo mira desde el punto de vista de yo creo en ti por eso te dejo entrar a mi casa pero resulta que lamentablemente no estamos en esa condición porque si yo te invito hay que pedirle un certificado antecedente y va a haber que pedir un montón de cosas porque lamentablemente la palabra aquí hay un tema que por eso digo es más profundo que los UDIs y los comunistas el tema es que la palabra hoy día no está valiendo nada hace tiempo claro pero hoy día ya es una cuestión de crisis entonces la política no se le crea a los políticos por esto mismo que tú estás evidenciando y eso tiene una causa y un efecto finalmente ¿a quién? bueno esa es una pregunta que ha pasado no es cierto haga la lista de los políticos a los cuales usted por ejemplo le dejaría la billetera porque tiene que ir a darse una vuelta a tomarse un café porque una horita larga Información independiente Opinión independiente Estás viendo Radiograma Ya volvemos Pío Pío La radio se escucha y se ve Voy a poner la dirección de la clínica ya Mi amor te pasaste recalculando ¿Tú es por ahí? No, no, no No, no, no Hola tata Hola abuela Hola Hola mamá Por favor llamar a matrona Hola Cecilia Hola Hola ¿Cómo estás? Escucho Inhalando Queremos que los planes con los tuyos no paren Por eso en Claro tenemos llegas libres para que sigan compartiendo juntos Claro Juntos mucho mejor No, no, no No, no, no En Bío Bío profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre Aquí tú te informas y entretienes Radiograma el informativo más completo del país 6 de la tarde 35 minutos Retomamos la comunicación con una de nuestras unidades móviles Jaime Sepúlveda está en las calles de Santiago Jaime estamos contigo Claro Néstor Nivaldo con respecto a un procedimiento en desarrollo acá en pleno centro de Santiago específicamente en Ricardo Camin con Romero pasamos a ver acá el trabajo que está desarrollando personal de carabineros en dependencias del liceo de aplicación ya que durante esta mañana estudiantes de este mismo recinto educacional se tomaron las dependencias del liceo de aplicación fue así en donde desde la dirección municipal de educación del municipio de Santiago realizaron el llamado a funcionarios policiales para realizar el desalojo durante esta tarde es por eso que se ha mantenido personal de control de orden público en este lugar el tránsito de Camin en ambos sentidos hacia la Almeida o dirección hacia el norte aún se mantiene cortado producto de este procedimiento en desarrollo se realizó el ingreso por parte de carabineros al interior de este recinto educativo de acuerdo a lo que han señalado no había estudiantes en su interior por lo cual dentro de los próximos minutos se espera que llegue el rector del liceo de aplicación para hacer entrega directamente de este establecimiento y aparentemente no se generó ningún tipo de daño en su interior producto de esta toma que se realizó en la mañana se menciona que entre las 10 y el mediodía aproximadamente llegaron distintos estudiantes a este lugar se tomaron las dependencias de este recinto educativo y es ahí en donde rápidamente llega carabineros para proceder directamente a el desarrollo de este desalojo es por eso que se mantiene personal del carabineros como lo decíamos a la espera directamente de personal de el mismo colegio para hacer la entrega directamente de este establecimiento y entonces repetimos no hay personas que hayan resultado detenidas no habían estudiantes en su interior pero de igual manera el procedimiento policial con respecto a los funcionarios de control de orden público se van a mantener por varios minutos en este lugar para evitar que nuevamente estudiantes concurran a este lugar puede haber una retoma puede haber una situación muy similar acá en este sector por lo cual hacer el llamado a los auditores que Ricardo Camin está completamente cortada en ambas direcciones hay bastante congestión hasta ahora de la tarde ya que hay desvíos respectivos con respecto a este procedimiento que se ha mantido mantenido perdón en desarrollo acá en dependencias del liceo de aplicación Bio Bio la radio porque hay verdades que no puedes dejar pasar en Bio Bio radiograma seis de la tarde treinta y siete minutos pero el miércoles pero el miércoles veintinueve de mayo a las nueve de la mañana quedó programada la formalización contra el alcalde de Recoleta Daniel Jadue por el caso Farmacias Populares lo anterior lo anterior tras ser acusado por los delitos de cohecho administración desleal fraude al fisco y estafa el partido comunista respaldó al jefe comunal militante de la tienda apelando a su inocencia y descartando la suspensión de su militancia Daniela Ruiz Tagle buenas tardes cómo están ustedes muy buenas tardes a las nueve de la mañana del día miércoles veintinueve de mayo va a ser formalizado Daniel Jadue alcalde de Recoleta quien enfrenta este caso Farmacias Populares lo anterior tras ser acusado por delitos de cohecho administración desleal fraude al fisco y estafa de esta manera entonces es que el próximo mes el jefe comunal deberá comparecer ante el tercer juzgado de garantía de Santiago en lo concreto esta investigación está relacionada con hechos vinculados a la asociación chilena de municipalidades con farmacias populares y la compra-venta de insumos para combatir la pandemia del COVID-19 fue en ese contexto que el ministerio público reunió las pruebas necesarias para imputar cargos contra la autoridad y de esta manera entonces se va a formalizar a otras siete personas la línea de lo que ha señalado la defensa va en la delegación de funciones escuchen ustedes a Ramón Sepúlveda abogado de Daniel Jaue quien conversó con Bio Bio en la radio es como pedirle al presidente que maneje todas y cada una de las cuestiones que se hacen a nivel gubernamental por algo existen los ministros los gobernadores y en este caso efectivamente él no administraba propiamente la chifar lo que hacía era que presidía había un tesorero el presidente los secretarios los directores y efectivamente quien administraba era el secretario ejecutivo se le formaliza la investigación y se le pide prisión preventiva efectivamente truncar un periodo municipal en qué pie político queda el alcalde de Recoleta Daniel Jaue quien milita en el partido comunista el martes al conocerse que el jefe comunal iba a ser formalizado salieron algunos parlamentarios incluso del oficialismo no solamente del socialismo democrático sino que incluso de apruebo dignidad estamos hablando de revolución democrática a señalar que acá el partido comunista tenía que evaluar la suspensión de la militancia al partido comunista estamos hablando principalmente de lo que dijo el día de ayer la diputada de revolución democrática May Torcini porque es importante porque revolución democrática ha estado involucrado en el caso convenios ¿no es cierto? y esta tienda tomó la decisión en su momento de suspender la militancia de Daniel Andrade de Carlos Contreras y también de la diputada Catalina Pérez quienes de manera directa o no están siendo indagados en el marco de este hecho lo cierto es que el día de hoy habló el presidente del partido comunista Lautaro Carmona él salió con énfasis a defender a Daniel Jadue señalando que acá hay que abordar la presunción de inocencia ellos confían en que el alcalde de Recoleta es inocente y es por ello que hasta ahora no está en evaluación la militancia ¿no es cierto? la suspensión de la militancia del jefe comunal por otro lado habló acerca de la comparación que se ha realizado en torno a las declaraciones que han hecho desde el partido comunista respecto a este caso en particular en donde se sale a respaldar férreamente a Daniel Jadue en relación a lo que pasó hace algunos meses cuando se conoce que también iba a ser formalizado el general director de carabineros Ricardo Yañez escuchemos las palabras de Lautaro Carmona a la fecha no a la fecha lo que nosotros tenemos que regir no es con la presunción de inocencia es la otra parte la que hay que demostrar y demostrarnos cuáles son los cargos y cuál es la responsabilidad que penalmente desde el punto de vista de una investigación o un procedimiento probablemente tal y judicial va a consignarle a Daniel Jadue la convicción nuestra es que es inocente no es lo mismo el director de carabineros que un alcalde A ver esta situación que es judicial no es cierto trasciende a la arista política y evidentemente es un tema que están observando los distintos partidos del oficialismo todo esto a puertas de las elecciones que se van a realizar en los próximos meses y es observado respecto a cómo finalmente lo evalúa la ciudadanía el día de hoy habló por ejemplo la presidenta del partido socialista Paulina Vodanovic ella indicó o deslizaba más bien que cuando su partido se ha visto involucrado en este tema por ejemplo cuando autoridades o alcaldes se han visto enfrentando situaciones como la que actualmente está enfrentando Daniel Jadue ellos ponen los antecedentes a disposición del Tribunal Supremo del partido el día de hoy habló también el presidente del partido radical Leonardo Cubillos esto fue lo que respondió va a depender por supuesto de las circunstancias de cada colectividad el partido radical a partir de las circunstancias que siempre ha mostrado de transparencia y probidad adopta la decisión más fuerte desde inmediato y posteriormente si es que la justicia adopta o tiene una posición distinta por supuesto el Tribunal Supremo adoptará y determinará las sanciones o eventualmente la absolución de las personas en el caso específico claro pero es un tema que evidentemente preocupa a estos sectores del oficialismo señalan que si bien este tema lo tiene que ver el propio partido comunista ellos cuando se han enfrentado a estos casos finalmente han actuado de tal u otra manera el día de hoy Lautaro Carmona señalaba bueno está bien pero nosotros también actuamos de acuerdo a lo que van a hacer no es cierto que en este caso es mantener en el partido a Daniel Jadue hasta que se confirme que él cometió un delito en el marco de estas indagatorias lo cierto es que este tema también ha abierto o ha mantenido abierta la polémica que gira en torno al denominado criterio TOA que es este criterio que establece el Palacio de la Moneda que ayer se le dice criterio Boric y que señala que autoridad de gobierno que va a ser formalizada es autoridad que tiene que renunciar todo esto a propósito de que tiene que mantenerse enfocado a su defensa lo cierto es que el día de hoy se ha señalado que el ejecutivo también tiene que condenar los hechos vinculados a Daniel Jadue toda vez que él es miembro de un partido que es parte de la coalición finalmente oficialista de las filas de gobierno escuchemos al jefe de la bancada del partido republicano Estefan Schubert y también al diputado de la UDI Felipe Donos resulta extraño que el partido comunista no diga nada respecto al denominado criterio TOA aquí se tiene que dejar que la investigación avance entregar toda la información colaborar porque el que nada hace nada teme la ministra TOA cuando dice que los funcionarios de gobierno deben salir cuando sean formalizados es un criterio moral no solo aplicable al gobierno sino que aplicable a su coalición criterio moral dice entonces el parlamentario el día de hoy fue consultada sobre este tema naturalmente la ministra del interior Carolina TOA esto fue lo que respondió y el criterio del gobierno no el criterio aquí no tenemos cosas personalizadas tenemos criterios como ejecutivo se aplican a nuestros funcionarios y a nadie más cuando se ha dicho que estamos complicados porque no estamos en lo más mínimo complicados nosotros tenemos un criterio claro lo hemos aplicado y lo vamos a seguir aplicando y los órganos que no dependen de nosotros están fuera de nuestro alcance descarta la ministra del interior que el gobierno esté enredado complicado en relación a este tema pero lo cierto Néstor Nivaldo es que personeros del oficialismo del propio partido de la ministra del interior que es el PPD han cuestionado el denominado criterio TOA y señalan que acá por un lado se pone en peligro la presunción de inocencia y por otro lado finalmente se tiene que hacer valer la autoridad presidencial no es cierto no dejar en manos de los fiscales el futuro político de las autoridades Néstor Nivaldo pero lo que dice que el gobierno por lo tanto hay una hay una diferencia entre quienes son designados en este caso por el ejecutivo de quienes por ejemplo acceden a cargos por elección popular no es cierto exactamente y para la elección de eventuales candidatos por ejemplo bueno el ejecutivo no escoge candidatos son los partidos son los partidos el propio partido de la ministra del interior Carolina TOA eventualmente podría elegir a un candidato para algún municipio o alguna gobernación Antofagasta ojo ahí exactamente tú lo mencionabas Antofagasta no pero es que claro el gobernador actual de Antofagasta no ha sido formalizado pero la pregunta es ¿qué pasa si son llevados cómo va a operar el criterio TOA si es que son porque el criterio TOA es para el ejecutivo para cargos digamos designados por el ejecutivo no son ni candidatos ni personas que van a elección que son elegidos ni para gobernadores regionales tampoco si después son autoridad y tienen que ser formalizados no porque son elegidos no son designados los delegados sería distinto porque hay una designación los serenis por ejemplo nos vamos acercando con los serenis casos fundaciones etcétera ahora el día de hoy el día de hoy Néstor Nibaldo Lautaro Carmona abordaba este tema el presidente del partido comunista él decía y ustedes lo escuchaban Daniel Jadue no es el general director de carabineros claro ¿por qué? porque uno es un subordinado de en este caso el ministerio del interior y depende ¿no es cierto? del nombramiento del presidente de la república y Lautaro Carmona señalaba algo que también podría ir en la línea con lo que dice el abogado de Daniel Jadue que acá está en cuestión el tema de la voluntad popular no, eso es una tontera ese es un tema bastante delicado no, no, no eso es una tontera o sea, ese es un argumento falaz el que una persona sea elegida no significa que eso le garantice impunidad punto a ver ese argumento es torcido es un argumento torcido la voluntad popular el que alguien sea elegido aunque sea con el 99,9% de los votos no garantiza impunidad digamos por supuesto de ninguna manera por supuesto que no el propio abogado de Daniel Jadue bueno porque el abogado de Jadue digamos pero 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 ya que están hablando de criterios morales ¿no es cierto? eso están diciendo ¿no es cierto? o sea eso sería la inmoralidad total o sea eso sería o sea sería la impunidad una palabra que grave digamos o sea el ser elegido te garantizaría impunidad para hacer lo que quiera para cometer delitos o sea es abrir una puerta una puerta peligrosa no no pero además es un argumento torcido o sea gracias Daniela gracias Daniela buenas tardes y una de las aristas de la formalización del alcalde de Recoleta Daniel Jadue salpica también a la Universidad de Concepción recordemos que la Universidad de Concepción firmó un convenio que fue muy cuestionado en su momento para producir interferón incluso hay un informe muy duro de la Contraloría respecto a este acuerdo alcanzado entre Recoleta el alcalde de Recoleta y la Universidad de Concepción desde Radio Vivo Vido Concepción nos informa Tatiana Rizo los conocedores del caso interferón anticipan que este escándalo del arista chifar será sin duda parte de los antecedentes de la formalización del alcalde de Recoleta Daniel Jadue en junio del 2020 el jefe comunal firmó un convenio con el rector de la Universidad de Concepción Carlos Saavedra para producir en primera instancia el medicamento de manera experimental y posteriormente 180.000 dosis a repartir entre la comunidad sin embargo el interferón Alfa 2B nunca tuvo autorización del Instituto de Salud Pública y la producción comprometida por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Casa de Estudios no se entregó recuerda Jorge Condesa ex concejal por Concepción que ha investigado el tema desde sus orígenes La única producción que hubo fueron unas muestras que fueron entregadas a Recoleta y que posteriormente el ISP ordenó destruir no hubo producción masiva y tampoco entonces hubo entrega de parte de HIFAR a la Universidad de Concepción del saldo del dinero posteriormente la Contraloría en una auditoría que realizó estableció que esos 204 millones de pesos estaban perdidos Marlene Pérez diputada independiente señala que el prestigio de la Universidad de Concepción se vio comprometido por esta alianza que solo tuvo fines políticos y que quedó demostrado en sucesivos informes de Contraloría Está a la vista la irresponsabilidad del alcalde Jaduel de intentar sacar provecho político de una situación tan grave como fue la pandemia quedó demostrado que el interferón tuvo solo motivaciones políticas y en ningún caso sanitarias lo que me llama profundamente la atención es que un plantel con tanta trayectoria como la Universidad de Concepción se haya prestado para esta pequeñez A fines del año 2022 la Universidad de Concepción sancionó a un académico con una censura por escrito y absolvió a otros dos investigadores luego que el Instituto de Salud Pública multara a la Casa de Estudios por haber liberado y distribuido un producto que no contaba con registro sanitario ni aprobación de uso provisional para ensayos clínicos Noticias con independencia Radiograma Faltan 8 minutos para las 7 de la tarde Un reportaje que dio a conocer nuestro medio Vivo Vivo Chile reveló que durante el año 2023 la Corte Suprema gastó cerca de 1.200 millones de pesos en benzina choferes y también secretarios reflotando la discusión sobre la fiscalización de los recursos entregados a través de la Ley de Presupuesto al Poder Judicial La ministra de la Corte Suprema de Gologna Ana Chévesic matizó los hechos indicando que los montos corresponden a lo autorizado a través del presupuesto aprobado por el Congreso y que a la vez es revisado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial Miguel Ángel Araya buenas tardes Muy buenas tardes Néstor Nibaldo auditores claro porque nuevamente es el Poder Judicial específicamente la Corte Suprema blanco de críticas por los gastos desembolsados por ministros y ministras del máximo tribunal del país luego de que un reportaje de Dío Dío Chile revelara que solo en 2023 cerca de 1.200 millones de pesos se destinaron en diversas glosas y es que han sido varios los cuestionamientos que ha recibido el máximo tribunal en el último tiempo respecto a cómo son utilizados los recursos entregados vía ley de presupuestos y los pocos mecanismos que existen para fiscalizar estos dineros las más recientes de las polémicas fue en febrero pasado cuando se conoció que el Pleno de la Corte Suprema acortó adquirir para sus ministros una flota de automóviles Lexus cuyo valor superaba los 56 millones de pesos por cada ejemplar con el propósito de reemplazar los Toyota Camry híbrido año 2014 que utilizan en la actualidad compra que debido a las críticas fue descartada la investigación que se encuentra publicada en nuestro sitio web bio biochile.cl detalla que los 18 integrantes del máximo tribunal sumaron entre enero y diciembre de 2023 gastos de benzina por casi 60 millones de pesos otros 680 millones en secretarios privados 443 millones en sueldos a sus choferes y otros 15 millones en viáticos y pasajes la ministra de la Corte Suprema Ana Gloria Chevesic le restó gravedad a los desembolsos realizados por los supremos en temas de traslados y servicios indicando que todo forma parte del presupuesto que es destinado al Poder Judicial y que además es aprobado por el Congreso de nuestro país eso no me compete a mi pero 600 millones en asesores a ver está consultado en la ley de presupuesto del Poder Judicial ya forma parte de la planta administrativa de la Corte Suprema del Poder Judicial así que no había inconveniente En el Poder Ejecutivo evitaron involucrarse en esta discusión ya que según explicó el Ministro de Justicia Luis Cordero lo prudente es contar con todos los antecedentes necesarios en especial con la trayectoria específica de los gastos realizados Yo podría comparar ese valor en relación al año anterior por ejemplo o lo podría comparar en relación a los gastos del Ejecutivo o lo podría comparar en relación al gasto que hay en el Congreso lo segundo es que entiendo que son gastos que están en el contexto del presupuesto autorizado por el Congreso y lo relevante probablemente es mirar la trayectoria del gasto probablemente uno podría con eso tener un juicio más definido no tengo un juicio sobre ese punto mientras uno no tenga la trayectoria completa mensualmente se otorga a cada ministro un monto fijo para el financiamiento de benzina según lo establecido por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que recordemos tiene abierto un sumario contra su director Ricardo Guzmán y el subdirector de esta entidad ambos funcionarios suspendidos por los polémicos Lexus un sumario que todavía está en curso acá en el Poder Judicial en la Corte Suprema en el caso del presidente de la Corte Suprema Ricardo Blanco tiene asignado un presupuesto para benzina de su vehículo de poco más de 5 millones al año mientras que cada ministro recibe 3,2 millones lo que se traduce en un total anual de 59 millones 500 mil pesos entre los 18 integrantes que actualmente conforman el máximo tribunal el expresidente del Consejo para la Transparencia y Académico de la Universidad Católica Francisco Leturia indicó que si bien es importante que una entidad tan importante como lo es la Corte Suprema cuente con los recursos necesarios para desempeñar su tarea a cabalidad sería prudente la participación de un tercer órgano que recule estos gastos cuál es el límite yo creo que en eso lo más importante es hacerle caso a ellos mismos a la Corte Suprema que ha dicho que esto tiene que ser hecho con transparencia pero sobre todo que tiene que ser determinado por un tercero no por ellos mismos como es en este momento pero la ley es así y no tiene una escapatoria y esto está generando muchos problemas que le hacen daño a ellos a la confianza del país a la credibilidad cuando también es obvio que tenemos que apoyarlo En el Congreso también hubo reacciones respecto de este reportaje el senador de la democracia cristiana Iván Flores dijo no tener grandes reparos respecto a los gastos incurridos por los ministros aunque también agregó que esto debe ir acompañado de muestras de que se está realizando un trabajo eficiente Yo ahí no tengo reparos ¿sabes por qué tengo reparos? Porque cualquier funcionario público necesita que haya un soporte para poder justamente financiar su necesidad para cumplir con su trabajo Claramente una alta autoridad que va hablando por teléfono que va leyendo documentos no puede tampoco conducir su vehículo Uno esperaría de una autoridad como cualquiera de nosotros vamos en el auto leyendo vamos en el auto gestionando En tanto el diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Justicia Andrés Lonton admitió que los recursos fueron aprobados por el Congreso pero que la forma en la que son gastados depende únicamente y exclusivamente del Poder Judicial llamando a un sentido de austeridad en la administración de los dineros públicos A ver nosotros aprobamos un presupuesto pero la administración de ese presupuesto le corresponde al Poder Judicial y que esos recursos se gasten de buena manera y haya un control interno le corresponde al Poder Judicial entonces lo que uno se preguntaría es si esos controles se realizaron y si se están permitiendo gastos que obviamente no solamente escapan de la norma sino que también son poco éticos en relación a la situación que estamos viendo Cabe señalar que a diferencia de cómo son contratados los asesores de los parlamentarios y parlamentarias es decir de manera directa y a gusto del legislador la glosa que considera secretarios privados corresponden según fuentes del propio Poder Judicial a personal y funcionarios del órgano de justicia y no a personas contratadas por los propios ministros y ministras de la Corte Suprema tras la publicación de este artículo y pese a que estos montos fueron confirmados desde el propio Poder Judicial y así figuran también en la Plataforma de Transparencia Activa desde la institución señalaron que los montos por el pago a conductores de los ministros y ministras de la Corte Suprema son como máximo 1.754.902 pesos para chofer del presidente y 1.662.135 pesos para los demás choferes de los ministros y ministras de la Corte Suprema Néstor Nivaldo yo creo que aquí hay un debate de fondo y que yo creo que es yo creo que es bastante sería bueno y honesto de cara al país al momento en que vive Chile por lo que estamos pasando con todas estas crisis tras crisis conflictividad escándalos teléfonos hermosilla y otros que se diera pero con total honestidad sería bueno que la Contraloría pudiera tener alguna injerencia respecto a ciertos a ciertas revisiones por ejemplo de las partidas de plata yo sé que los abogados o las personas van a decir no por ningún motivo autonomía total y van a mencionar como algunos que recién lo escuchábamos que decían mire esto es aprobado en el Congreso o sea el Congreso autoriza lo que un poder del Estado va a finalmente va a gastar sí uno podría decir también el presupuesto de la Nación en general es autorizado por el Congreso pero eso no le da derecho a nadie ni a militares ni a nadie ni a las policías robarse la plata y lamentablemente se ha ocurrido y esto tiene que ver Nibaldo con lo que hablábamos al inicio se ha ocurrido o sea a ver los señores de la Suprema querían Lexus querían Lexus entonces uno tiene una sospecha y perdónenme la gente yo sé que hay gente muy honesta trabajando en el sistema de justicia hay ministros que son muy honestos gente que es muy responsable tiene una vida bastante solitaria no otros pero si algunos y por respeto a ello pero yo creo que llegó la hora de que no nos quedemos con que la Corporación Administrativa del Poder Judicial es la que va a definir porque resulta que los Lexus es la mejor o la prueba fehaciente de lo que estaba pasando y lo que iban a hacer con los recursos entonces es verdad que hay ministros para que los auditores sepan hay ministros que tienen que viajar que tienen que hacer reviso tienen que ir a la corte de Rancagua hay ministros que van al Congreso hay ministros que tienen que moverse tener trayectos largos de hecho tú lo mencionabas también hay tickets aéreos porque van a revisar las cortes en otras regiones es verdad si eso está fuera de la discusión los choferes efectivamente se acuerdan que algún chofer de un conductor de una ministra fue asaltado en Maipú a las 2 de la mañana si todos esos casos existen la pregunta es en lo grueso ¿qué mensaje entrega en este caso el Poder Judicial? ¿es un mensaje de austeridad? ¿es un mensaje de celo en sus gastos? son importantes también los mensajes que se entregan la imagen que se entrega renovar la flota de auto fue desastroso para la imagen del Poder Judicial en momentos de estrechez también entonces no estoy diciendo que está bien gana lo suficiente pero también hay que hay que demostrar al resto de la ciudadanía que no tiene esa ventaja pero que hay un celo grande en el gasto en el uso de los recursos debiera ser natural para los funcionarios públicos para quienes acceden digamos a posiciones que son ventajosas de alta responsabilidad pero también ventajosas en relación a las prebendas que tienen a sus remuneraciones a todas estas ventajas ¿no es cierto? entonces y a veces como que se descuadran ahí como que esa parte hay un cajón digamos que esa parte como que se desarma ¿por qué no la Contraloría podría hacer una revisión específica? si hay una hay una dirección administrativa no se va a ir contra los ministros de la Suprema va directo digamos a la parte administrativa el orden es lo mismo que el Congreso ¿se acuerdan cuando se encontró esa cuenta en el Congreso que había que no estaba declarada que era alta plata? después nunca más se supo por cierto o sea yo creo que tienen que haber mecanismos de control lamentablemente estamos en Latinoamérica y insisto tristemente yo creo que hay que poner normas de control lamentablemente es la realidad gracias Miguel Ángel buenas tardes en Radiograma no elegimos las noticias elegimos contarte la verdad estás viendo Radiograma ya volvemos Pío Pío la radio se escucha y se ve voy a poner la dirección de la clínica mi amor te pasaste recalculando por ahí no 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 hola tata hola abuela hola por favor llamar a matrona hola 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 por eso en Claro tenemos llegas libres para que sigan compartiendo juntos claro juntos mucho mejor no 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 aún no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Siete de la tarde, seis minutos. Lo comentamos brevemente al comienzo de esta edición. Tres cadáveres fueron encontrados durante esta jornada al interior de dos vehículos en alto auspicio. La Fiscalía Regional de Tarapacá confirmó que se trata de tres personas de nacionalidad chilena que fueron asesinados a golpes con un machete. Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Inquique nos cuenta más. Fueron trece las personas asesinadas a golpes de machete. De acuerdo a información confirmada por la Fiscalía, las trece personas asesinadas fueron encontradas la mañana de este miércoles en dos vehículos abandonados en un sector de un cementerio de mascotas en la comuna de alto auspicio en la ruta A616. En ese lugar, los trece cadáveres mantenían evidente intervención de terceras personas. Se encontraban maniatados de pies y manos, dos hombres y una mujer. Un cuerpo en un maletero, la pareja, al interior del vehículo. El hallazgo lo hicieron personas que llamaron al 133 de carabineros para dar cuenta de la situación que ocurría durante la mañana. Se dispuso el personal de carabineros en el lugar para acordonar el sitio del suceso. Y el Ministerio Público determinó entonces que fuera la policía de investigaciones que se hiciera cargo de las diligencias respectivas. Llegamos hasta el lugar. Se llegó también hasta ese punto la Fiscal Regional de Tarapacá, María Trinidad Steiner, quien luego de varias horas de trabajo, tanto del Ministerio Público y su Brigada Especial de Crimen Organizado, ECO, como también en la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, entregó declaraciones a la prensa, confirmando que las tres personas asesinadas son de nacionalidad chilena. Se está cotejando la identidad de ellos de manera pericial con el servicio médico legal principalmente y también confirmando lo que ya decíamos, que los tres fueron asesinados a machetazos y dejados en ese lugar. Escuchemos las palabras de la persecutora regional María Trinidad Steiner. La forma de comisión de este ilícito es a golpes, específicamente a través de un machete o machetes, y todas las víctimas se encuentran amarradas de pie y mal. La investigación por ahora va a quedar en carácter de reservado a fin de que podamos identificar a los autores de este hecho. Otra de las autoridades que llegaron hasta el lugar del suceso fue el alcalde de Altospicio, Patricio Ferreira, quien solicitó al gobierno aplicar más y mejor seguridad en la comuna de Altospicio, lo que había ocurrido el año pasado, sin embargo, indicó el alcalde que ahora con este hecho la situación se sale de las manos y pidió que hubiese intervención militar, que exista apoyo militar para el trabajo policial que desarrollan las policías uniformadas y la policía civil, indicó Patricio Ferreira. Esto genera mucho problema para nuestra ciudadanía. Hoy día nosotros vamos a empezar a vivir con miedo nuevamente. ¿De eso se trata? No se trata de eso. Por eso exigimos mayor seguridad. Y por eso lo que lo hemos dicho con tanta fuerza, queremos también que a lo mejor, si nos faltan policías, si faltan fiscales, que a lo mejor nuestros militares puedan salir a la calle y ayudarnos en el tema de la seguridad pública aquí en Altospicio, como en todo el país. El Ministerio Público, lo decíamos, ya identificó a los 13 cuerpos, sin embargo, se debe cotejar esta información con las pericias forenses para poder tener certeza de la identidad de las tres personas asesinadas. Se trata de un joven de 24 años, la mujer de 26, y el otro hombre con más de 30 años. Se habría llamado a las familias para que también pudieran confirmar las identidades de ellos. Se está cotejando en los medios de prueba cámaras de seguridad del sector, llamados telefónicos también a una radioemisora local que indicaba tempranamente, la mañana de este miércoles, que habían personas haciendo algo en el cementerio de mascotas, lo que era bastante sospechoso, lo que generó entonces el llamado a carabineros. Todo aquello son parte de las pericias investigativas de este hecho policial que, reiteramos, deja tres personas asesinadas a golpes de machete, amarrabas de pies y manos y abandonadas en un cementerio de mascotas, lo que también da a entender, de acuerdo a información entregada por fuentes policiales que pretendían los sujetos responsables de estos homicidios enterrar quizás los cuerpos en aquel lugar, cuestión que también es materia de investigación. En Iquique, Bío Bío, la radio. Siete de la tarde, once minutos. Y un hombre asesinó con dos disparos de escopeta a su hermana y al esposo de su sobrina en un doble crimen que ocurrió en una zona rural de Kirihue, en la región de Ñuble, presuntamente al reaccionar molesto porque le habrían reclamado por el ruido de la alarma de un automóvil. La Fiscalía pidió ampliar la detención a la espera de informes periciales para ser formalizado por ambos homicidios. La información con Wilson Ponce. Un llamado telefónico hecho desde debajo de la cama donde se escondió la hija y esposa de las dos personas que momentos antes habían recibido los dos tiros de escopeta que percutó su tío en su contra y que también le hirieron a ella, alertó a carabineros de Kirihue del crimen que había ocurrido en el sector Santa Elena, a 10 kilómetros de la ciudad. Al llegar carabineros y el SAMU primero debieron dialogar con el presunto homicida quien estaba escondido en la vivienda contigua, el que al salir desarmado fue reducido y detenido constatándose que su hermana y el esposo de su sobrina ya estaban fallecidos en la puerta de la vivienda como relata el comisario de la brigada de homicidios de Chillán, Carlos González. En dicho lugar se produjo un hecho de sangre que arrojó como resultado el deceso de dos personas adultas. Un hombre y una mujer, ambos con heridas producto de proyectil balístico múltiple y una tercera víctima de sexo femenino que resultó también con heridas de la misma naturaleza quien se encuentra actualmente siendo atendida en el hospital de la comuna de San Carlos. Patricio Contreras Silva de 65 años será imputado por la muerte de su hermana María Elena Contreras Silva de 63 quien trabajaba como asistente de la educación en la escuela rural de Santa Elena y también del esposo de su sobrina Víctor Lonconado Palma de 37 años quien se desempeñaba como jefe de servicios generales del Hospital Comunitario de Salud de Quirigüe. En la audiencia se expuso que el detenido disparó con una escopeta en contra de las víctimas en el contexto de una discusión doméstica dijo el fiscal de Quirigüe, Eduardo Plank. Todo esto se habría originado porque el sujeto habría estado viviendo con algunos amigos se activa una alarma del vehículo de los acompañantes al requerírsele que desconectaran el aparato sonoro el sujeto habría tomado una escopeta y comienza a disparar. Además de los fallecidos, Marcela Arriagada, mujer de 39 años, hija y esposa de las víctimas resultó con lesiones graves producto del arma de fuego y permanece internada en el Hospital de San Carlos. El fiscal Plank informó que a solicitud del Ministerio Público hasta el sábado fue ampliada la detención de Patricio Contreras explicando al tribunal que aún existen diligencias pendientes las que fueron encomendadas a la Brigada de Homicidios de la PDI a la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros de Quirigüe y al Servicio Médico Legal en un doble crimen que ha conmocionado a Quirigüe y Elitata en la región de Ñuble, Bío Bío, la radio. Siete de la tarde, catorce minutos. Luego de una intensa búsqueda, personal del OS9 de Carabineros logró detener en la capital de la región de Los Lagos a un cuarto involucrado en un delito de secuestro que conmocionó a la población. Todo esto ocurrió a principios de marzo en Osorno. Pedro Barzúa desde Radio Bío Bío en la zona tiene más detalles. El detenido tiene 31 años de edad. Era intensamente buscado al ser sindicado como el autor junto a otros tres involucrados en un hecho ocurrido en la población quinto centenario de la ciudad de Osorno donde ingresaron al domicilio de la víctima en busca de droga. Recordemos que los antecedentes dieron cuenta que tras amaniatar a esta víctima y propinarle una serie de heridas con cuchillo la trasladaron a otra vivienda donde permaneció retenida en contra de su voluntad. Ante la gravedad del hecho, se determinó el trabajo de un equipo multidisciplinario que incluyó al departamento del OS9 de Carabineros quienes llegaron hasta un domicilio del sector Alerza, en la capital de la región de Los Lagos dando con el último participante de esta banda delictual. En cuanto a este detenido, el prefecto de Carabineros de Osorno, el coronel Miguel Ángel Valenzuela, entregó detalles del procedimiento. Personal del OS9, continuando con las diligencias producto de la denuncia recibida el 3 de marzo por el delito de secuestro, logró la denuncia de un cuarto involucrado en el hecho, el cual fue puesto a disposición del tribunal decretándose legal su detención y quedándole imputado en prisión preventiva. Se aguarda ahora por el desarrollo de la investigación a fin de lograr todos los antecedentes del hecho que corresponden a este delito de secuestro calificado. En Osorno, Bio Bio, la radio. Todas las noticias, radiogramas. Siete de la tarde, quince minutos. El pasado catorce de marzo, el presidente Gabriel Boric promulgó la Ley de Seguridad Privada, una iniciativa originada en el año 2009 durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Hoy, a casi dos semanas de publicada en el diario oficial, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, señaló que el reglamento de la norma deberá estar listo en un tiempo excepcional de tres meses. Después de catorce años fue promulgada. Esta norma busca un trabajo colaborativo entre entidades públicas y privadas en materia de seguridad. En este contexto, generalmente existe un plazo de un año, como ya decíamos, para ello, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien dirige la institución encargada del proceso de redacción del reglamento, y ante los hechos ocurridos el pasado lunes, en el marco del mayorista Loballedor, aseguró que se encuentra trabajando arduamente en el documento. ¿Cuál es el objetivo que nos pusimos? Resguardar el espíritu de la ley, resguardar los objetivos de la ley, y que en esta elaboración de reglamento velemos en conjunto por preservar el rol coayudante y colaborador de la seguridad privada. Ante este limitado tiempo, durante la jornada, Vergara se reunió con representantes de los gremios y empresas de seguridad. También participó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, José Pacomio, quien dijo o expresó la disposición de su sector para colaborar con la norma. Como se lo hemos manifestado al subsecretario, vamos desde nuestro sector, desde la Cámara Nacional de Comercio, a elaborar propuestas en conjunto a nuestro Observatorio de Comercio Ilícito, junto a nuestros asociados, para poder traer alguna propuesta concreta dentro de la primera sesión. En la mesa de trabajo también participó el presidente de la Confederación Nacional de Ferias Libres, Froylan Flores, el que agradeció esta invitación y mencionó que esperaban que la instancia ayude a que en las ferias puedan realizar un mejor trabajo. Pero estamos aquí presentes para hacer nuestro aporte y poder entregar un mejor servicio a la comunidad. Tres millones de habitantes de la región metropolitana nos visitan todos los fines de semana y nos preocupa mucho. Esta invisibilidad siga creciendo, pero pareciera que van a ir cambiando las cosas. El próximo 17 de abril se llevará a cabo la segunda reunión de esta mesa de trabajo donde se espera seguir avanzando en materia de seguridad. Según los plazos fijados por el Ejecutivo, el reglamento deberá estar finalizado el mes de junio para ser implementado en todo el territorio nacional. Información precisa y plural. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. El precio del dólar hoy día bajó fuertemente. Veinte pesos con cincuenta centavos cotizándose a novecientos cincuenta y cuatro pesos con veinte centavos comprador y novecientos cincuenta y cuatro pesos con cincuenta centavos vendedor. ¿Qué pasó con el cobre? Subió cero coma trece por ciento este miércoles. Esto es la Bolsa de Metales de Londres. Se transó a cuatro dólares con cinco centavos la libra. La Bolsa de Comercio Santiago hoy día cerró con pérdidas. El selectivo, el IPSA y el general, el ICPA bajaron un cero coma veintiséis por ciento. Wall Street cerró sin dirección clara porque mientras el Dow Jones cedió un cero once por ciento, el Nasdaq subió un cero veintitrés por ciento. En la región cayeron las bolsas de Sao Paulo un cero dieisecho por ciento y la de Buenos Aires un cero coma cero siete por ciento. El precio del petróleo Brent, que subió cero coma cuarenta y ocho por ciento este miércoles en Londres, cerró finalmente a ochenta y nueve dólares con treinta y cinco centavos. En Nueva York, el valor del petróleo, el WTI, subió un cero coma treinta y tres. Se cotizó en ochenta y cinco dólares con cuarenta y tres centavos el barril. Conocer el valor de la UF el día de mañana, treinta y siete mil ciento veintidós pesos con dieciséis centavos. Sigue subiendo la UF, obviamente vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses. Fíjese que el informe de política monetaria del Banco Central, correspondiente al mes de abril, modificó la meta de convergencia respecto a la inflación al cerrar un tres por ciento para este año, el doce, de cara, digamos, al año dos mil veinticinco, y corrigió al alza las proyecciones de crecimiento del PIB dos mil veinticuatro en el orden de dos a tres por ciento. Sin embargo, el IPOM alertó acerca de un mercado laboral que no ha podido recuperarse del todo y también sobre el aumento de la morosidad en los créditos como un riesgo para el mercado chileno. Vanessa Gajardo, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta mañana se conoció en detalle el informe de política monetaria correspondiente al mes de abril, que tiene varios puntos interesantes que es necesario, más bien importante, desglosar, porque esto nos permite además hacer una construcción de lo que es el escenario macroeconómico en el corto y también en el mediano plazo. Primero, tenemos como foco central la contraposición de un mayor crecimiento de estos primeros meses, luego del dato de IMASEC de enero y el positivo dato IMASEC de febrero, un 4,5 por ciento, a la vez que también hemos visto un aumento en las presiones inflacionarias, a propósito esto de la volatilidad del tipo de cambio en los últimos meses, el diferencial de tasas que mantenemos con Estados Unidos, y un dólar que sabemos está indexado, por ejemplo, al precio de los combustibles. Justamente allí radica la principal razón que llevó al Banco Central a este recorte más moderado de 75 puntos base, pero para tranquilidad de la gente en sus casas, tanto el Instituto Emisor como los expertos han asegurado que esto responde a un shock, a un fenómeno que es transitorio y que no debería afectar, dicen sustancialmente, el escenario inflacionario en nuestro país en el largo plazo. Por este factor exógeno justamente es que la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, anunció la modificación de la meta de la convergencia de la inflación al 3%, aunque aún así la mantiene dentro de los dos años plazo. La depreciación del peso tiene un efecto en los precios. Nuestras proyecciones consideran un aumento en la inflación en los meses que vienen, tanto en respuesta a los movimientos del tipo de cambio como algunas presiones de costo que se estiman poco persistentes. Lo importante es que estas fluctuaciones de corto plazo en la inflación pueden ser acomodadas dentro del horizonte de dos años que define nuestra meta de inflación. Recordemos que inicialmente esta meta de convergencia de la inflación al 3% estaba programada para la primera mitad de 2024. Luego se habló de cerrar el año en torno a la meta del 3% y ahora el Banco Central en este informe de política monetaria asume una nueva cifra. Cerraríamos 2024 con una inflación del 3,8%. Es un cambio bastante sustancial, muy importante. Alejandro Weber es ex subsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera y además decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián sostuvo que la actual tasa que está en un 6,5% debería llegar a su nivel neutral del 4% a fines de este año y además coincidió con estos anuncios del Banco Central de correr la meta inflacionaria para inicios de 2025. Con esto se espera que a fines del año 2024 llegue a niveles neutrales en torno al 4%. Con todo, la inflación ha sido un problema más persistente de lo esperado y eso significa que recientes presiones inflacionarias y la depreciación del peso, una de las monedas con peor desempeño de las últimas semanas, hacen prever que la meta del Banco Central del 3% se cumplirá más bien a inicios del año 2025. Y el ministro de Hacienda Mario Marcel se refirió a un dato positivo que esperaba el mercado a propósito del IMASEC que se publicó el pasado lunes, justamente la corrección de las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año. Con el nuevo rango de crecimiento de 2 a 3%, coincide íntegramente con las proyecciones que como gobierno veníamos teniendo ya desde septiembre, también se identifica comercio exterior como uno de los mecanismos que van a agilizar el desempeño de la economía este año. Y el segundo motivo detrás de este recorte de 75 puntos base fue el funcionamiento adecuado de los mercados financieros, dijo el Banco Central. Es decir, que estos sean en el fondo capaces de reflejar en sus precios las condiciones financieras que el país necesita o más bien adaptarse al bolsillo de las y los chilenos. Y aquí surge otro dato interesante a analizar de este informe de política monetaria y es más bien una alarma que el Ejecutivo va a tener que monitorear de bastante encima. Hablamos de que se observa un aumento de la morosidad en los créditos, en todos los tipos de créditos, de consumo, de casas comerciales, créditos hipotecarios, etc. Y aquí surge la siguiente pregunta, más bien una pregunta abierta que podrían hacerse ustedes en sus casas. ¿Se adapta en ese sentido entonces, de acuerdo a lo que dice el Banco Central, el mercado, por ejemplo, a la necesidad de tasas de interés más bajas para poder acceder a una vivienda considerando el problema habitacional que tenemos en nuestro país? Es una pregunta que insistimos queda abierta. Asimismo, el informe también profundiza en el deterioro del mercado laboral. Patricio Jaramillo, director de Riesgo Financiero de Deloitte, se refirió a este punto que refleja con énfasis la caída en la tasa de participación laboral en distintos grupos etarios post pandemia, en particular el grupo etario entre más de 55 años y 64 años y por otro lado levanta también la alerta respecto a la evolución de la mora, tanto para los créditos de consumo como hipotecarios y cartera comercial, todas aumentando de manera importante en los últimos meses. Bueno, y tras conocerse este informe de política monetaria, el dólar rompió con fuertes pérdidas a lo largo de toda esta jornada cayendo más de 20 pesos. De hecho, según datos de la Bolsa Electrónica de Chile, el billete verde cerró en los 954 pesos después de abrir esta mañana en los 976 pesos Néstor Nivaldo. Por eso es que los economistas hablan que los brotes verdes hay que tener mucho cuidado, esto es igual que la plantita, o sea, aparece el brote, podemos alegrar pero eso no quiere decir que la planta va a crecer y hay que tomar buenas decisiones obviamente en materia política y económica, política y económica. El punto respecto al endeudamiento que las personas no empiecen la morosidad, eso es muy relevante y claro, preocupa pero es muy relevante para poder entender la dinámica del funcionamiento. Hemos visto que las tiendas comerciales, las casas bancarias, muchos auditores lo pueden decir cómo están tratando de que usted tome créditos, o sea, que se endeude. Se endeude. Claro, como está la situación, le ofrecen y le ofrecen y lo van a bombardear, pero como no hay un criterio, evidentemente muchos pueden caer en esa tentación y puede ser pan para hoy, hambre para mañana y literal, porque si estos indicadores muestran, quiere decir que la economía cada vez va a ir frenándose más y el consumo va a ir disminuyendo. Otro análisis bastante importante que hay que hacer es que es importante reconocer que el Banco Central, así como también los expertos lo han señalado, reconoce que es necesario aprovechando estos datos positivos de crecimiento, de repunte del crecimiento, bajar la tasa de interés, bajarla de una manera más agresiva alrededor de los 100 puntos base, porque sabemos que estamos frente a un mercado laboral que está deteriorado, a un mercado inmobiliario que está pidiendo ayuda a sectores como la construcción, el comercio que no han podido recuperarse del todo, ¿cierto? Necesitamos recortes más agresivos, pero ¿cuál es siempre la meta del Banco Central? Preocuparse de la inflación, no puedes preocuparse de eso y es por eso que no actúa con el criterio que el mercado, que las personas están esperando. El punto acá es que quizás una de las esperanzas está en estos anuncios que ha realizado el presidente de la Fed respecto de bajar la tasa de interés en Estados Unidos que ayudaría a disminuir este diferencial. Recortes que no sabemos cuándo van a ser porque eso lo dijo que serán tres a lo largo del año, probablemente en la segunda mitad de 2024 y acá la pregunta es ¿soporta el escenario, soporta la economía nacional esperar ese tiempo? Ojalá no tengamos que comprobarlo, ¿cierto? Gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa. Buenas tardes. Siempre primeros en informar. Radio Grama. Siete de la tarde, veintiocho minutos. La bancada del Partido Comunista leyó públicamente el documento que firmó Demócratas en julio pasado al que tuvo acceso la radio en que comprometió apoyarlos a la presidencia de la mesa de la Cámara de Diputados cerrando toda posibilidad de ser generosos y ceder el cupo. En respuesta a esto, que fue algo que revelamos temprano durante la mañana acá en Vivo Vivo, el diputado del Partido de la Gente, Rubén Ollarzo, insistió en que el acuerdo original daba el puesto a su partido y anunció que él decidió cerrar las conversaciones con el oficialismo. Gonzalo Holguín nos va a poner al día de todo lo que ha pasado en los pasillos del Congreso. ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Qué tal, Néstor Nivaldo? Muy buenas tardes. Sí, una jornada intensa políticamente aquí en el Congreso Nacional. Mucho que repasar en torno a las posturas de cada partido y cómo se va rebajando el naipa y los apoyos de cómo se va moviendo Demócratas y el partido de la gente y también la definición del Partido Comunista en un enérgico punto de prensa con todos los integrantes del Comité del Partido Comunista que también, recordemos, lo integra la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista además de parlamentarios independientes. Carmen Gers que estuvo hasta hace poquito en la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados y del cual se espera se acepte su renuncia junto a Ricardo Cifuentes y Daniela Chicardini la próxima semana dirigió este punto de prensa en donde fijó una posición a partir de este documento que reveló la radio bien temprano lo decías tú, Néstor en torno a un compromiso que se adquirió el día 24 de julio y en el que firmó Miguel Ángel Calisto Giovanna Pérez Jorge Zafirio y Erika Olivera que decía sumarse al acuerdo administrativo de las comisiones y de la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados sumarse también negociando y entrando con una vicepresidencia en este turno y también con una presidencia al final de año a eso del mes de noviembre o sea en el acuerdo actual Demócratas tiene la posibilidad todavía si es que así lo decide de presidir la Cámara de Diputadas y Diputados eso sí en el marco de un acuerdo oficialista Carmen Gertz ha dicho que no hay ningún espacio para que haya generosidad esto a partir de ciertos trascendidos que han aparecido en torno a que en conversaciones con el gobierno o con otras bancadas se les habría sugerido o hecho indirectamente el llamado a la posibilidad de que pueda considerar el Partido Comunista ceder su cupo postergarlo reemplazar otra fuerza política que pueda generar más consenso se está buscando un candidato de consenso algunos lo están intentando bueno enérgicamente Carmen Gertz y todos los diputados comunistas dicen esto no es caridad esto no es una ONG esto es la Cámara de Diputadas y Diputados el Partido Comunista no va a ceder el cupo que le corresponde para presidir la mesa en esta elección del próximo 15 de abril escuchamos a la diputada comunista es que esto del acto de generosidad no sé dónde puede ser a lo mejor en un espacio de caridad no aquí lo que debe exigirse es el cumplimiento del acuerdo ya nosotros nos postergamos en dos ocasiones el pretender que tengamos que hacer autos de fe eso es inaceptable el argumento del partido de la gente siempre ha sido es que el periodo original y el acuerdo administrativo que se fragó el año 2022 hace dos años los tenía en la cuarta presidencia esta que corresponde lo que pasa es que el partido comunista la democracia cristiana y también demócratas firmaron un acuerdo para hacer un reordenamiento del acuerdo administrativo para que Ricardo Cifuentes pudiera ser presidente de la cámara de diputadas y diputados en el cupo de la democracia cristiana y el partido comunista postergó por segunda ocasión consecutiva sus pretensiones de llegar a la testera el tema es que en ese acuerdo no participó de manera expresa con su firma al partido de la gente escuchando atentamente la postura del partido comunista solo minutos después el diputado del partido de la gente Rubén Ollarzo tomó podio y hizo una definición de tipo personal para él se cerró cualquier espacio de negociación con el gobierno y el oficialismo escuchamos al diputado del PDG partamos de la base que el partido comunista lo vimos todos ellos dieron su declaración y ahí no hay ninguna firma del partido de la gente yo en lo personal digo que cierro las conversaciones con el oficialismo si ustedes ven al ministro porque yo no lo he visto al ministro avísenle Rubén Ollarzo cierra las conversaciones con el oficialismo y con el gobierno bueno lo primero que hicimos fue ver si es que la postura de Rubén Ollarzo era compartida por Cárez Medina y Gaspar Rivas los otros dos disputados del partido de la gente evidentemente vimos por qué el diputado de Arzo fue tan enfático en decir que era una postura personal porque a Gaspar Rivas es de una tesis distinta tesis digo falta faltan 11 días 12 días para que ese vote queda todavía mucho paño que cortar pueden seguir habiendo negociaciones Gaspar Rivas dice no cierro como si lo hace Ollarzo la posibilidad de conversar con el oficialismo y con el gobierno lo escuchamos no cerraría las negociaciones con el oficialismo estas cosas se deciden incluso el mismo día de la elección ya hemos visto casos modificaciones incluso horas antes de la votación todavía yo no daría por cerrado ese capítulo pero por cierto que se han estado alargando sin necesariamente las negociaciones otro anuncio relevante fue lo que señaló esta jornada la diputada del partido comunista Carol Cariola ella dijo que el partido comunista se dio el día martes por notificado de manera informal de que demócratas ya ha decidido pactar con la oposición que Johanna Pérez será la carta que va a competirle al oficialismo y que ya no van a estar más en el acuerdo administrativo que firmaron el 24 de julio del año pasado bueno se lo preguntamos a Miguel Ángel Calixto él señala que eso no es así que en este momento si bien hay razones para quedarse en el acuerdo y razones para salir de él demócratas no ha tomado una decisión formal por uno u otro sentido desde que se firmó ese acuerdo han habido cambios hemos tomado una posición más clara respecto del gobierno del presidente Boric evidentemente nosotros somos hoy día un partido de oposición nunca lo negamos tenemos un acuerdo vigente por el oficialismo también es importante decir que un acuerdo administrativo no es un acuerdo político de hecho demócratas no ha dicho de manera clara respecto a cuál va a ser nuestro acuerdo miren esta jornada sobre demócratas se ha dicho de todo que se subieron al barco pirata que esto les va a costar la reelección a los parlamentarios que integran la colectividad que incurren en lo que se llama transfugismo político esto es un término que ha reiterado durante esta semana el diputado del partido socialista Leonardo Soto se refiere a cuando un parlamentario sale electo por un partido y cuando ya está electo sale de esa colectividad y entra otra qué pasa con los votantes lo respaldaron para que se moviera de partido respaldaron por ejemplo a la diputada Johanna Pérez o a Miguel Ángel Calixto cuando eran demócratas cristianos para que hicieran el cambio político que hicieron ese es el punto que pone sobre la mesa el diputado del partido socialista Leonardo Soto lo escuchamos las democracias funcionan cuando cada fuerza política responde a sus electores la gente que vivía entera el partido demócrata fueron elegidos parlamentarios por el partido demócrata cristiano y ahora son de oposición eso en el mundo se llama transfugismo ser elegido por un sector político pero actuar por otro sin consultarle a sus electores y no sigan saboteando la democracia parlamentaria Néstor Nivaldo podría ser todavía muy prematura hacer un conteo pero si hiciera posión hoy día nos da que probablemente estaría ganando la oposición la mesa de la cámara con un voto arriba quizás dos pero el margen es muy estrecho las posiciones políticas de cada sector van variando y queda todavía mucho por negociar muchas jornadas muchas reuniones efectivamente como recordaba el diputado Gaspar Rivas ha habido ocasiones en que esto sea resuelto a última hora o sea imagínense que Miguel Ángel Calixto cuando compitió con Vlado Mirosevic tomó la decisión de competir por la mesa de la cámara entrando a la sala quedaba menos de 5 minutos para votarse así que considerando eso quedan 11 días todavía mucho todavía puede pasar mira en diciembre después del último porque parece que pasó mucho tiempo pero fue diciembre pasado cuando hubo la votación del último plebiscito se habló de que podía correr el riesgo si es que no se trabajaba políticamente en una reestructura en una estructura de la izquierda que pudieran tener fugas alguien podrá decir se los llevaron engañados los tienen engañados podrá usted decir lo que quiera pero que podía haber fuga y esto lo dijeron varios analistas hacia del centro del centro hacia la derecha y yo creo Gonzalo y tú me corriges que es lo que está pasando o sea hay personalidades que estaban en ese centro político que de repente miraban hacia la centro derecha hacia la centro izquierda que definitivamente se fueron porque negociaron con ese sector entonces la moraleja es que ha hecho el ministro secretario general de la presidencia que ha hecho el resto de los presidentes o directivos de los partidos políticos del oficialismo para haber mantenido a esas personas ahí todos saben que pueden haber acuerdos políticos pero recuerden que el mismo acuerdo del cual ahora hacen referencia para las mesas ya no se había cumplido cuando dejaron en el primer año a Osandón debajo de la mesa le habían entregado la misma derecha todo y resulta que después la UDI con el Partido Socialista negociaron y salió Elizalde y luego Coloma entonces aquí viene hace rato ya no respetándose los acuerdos de caballero incluso firmados o no que se dan en el contexto de la negociación si en esto reconozco una opinión yo diría que el error original fue que el oficialismo cuando diseñó el acuerdo administrativo original no estaba pensando realmente en acercarse políticamente a fuerzas intermedias nuevas como por ejemplo el partido de la gente de ahí en adelante ellos de alguna forma como que dieron la pelea por perdida siempre pensaron que ellos se iban a terminar derechizando y eso también es porque aquí y es bueno que los auditores lo sepan está bien instalada la idea de que las fuerzas de centro como tal quizás ni siquiera existen que el centro político está vaciado aún y que cualquier persona que se llame de centro en realidad de derecha o sea eso es algo que está instalado como una idea política aquí en el Congreso Nacional y de hecho en el caso de demócratas queda muy de manifiesto los parlamentarios piensan que llamarse de centro es lo mismo que llamarse centro derecha en realidad y para ellos demócratas ya están la oposición o sea es una oposición muy poco creíble y lo último al cierre rápido mucha ansiedad muchos anuncios mucho casarse con posiciones todavía queda mucho puede haber ausencias puede haber licencias médicas puede haber abstenciones todavía incluso puede haber cambios de opinión falta mucho y otra cosa para todo este panorama de incertidumbre también no hay que dejar pasar Gonzalo la fragmentación del escenario político que también ayuda digamos a este nivel de incertidumbre sí y esto ojo por lo menos yo y no lo decimos necesariamente porque los partidos políticos sean las mejores instituciones ni nada solo estamos constatando un hecho hay una dispersión política hay cerca de más de una veintena de fuerzas en el congreso la verdad es que las fuerzas dirimentes son bien maltratadas en los pasillos bueno hoy el diputado Eric Aedo dijo un concepto que al menos nosotros lo hemos escuchado mucho en off como se dice en privado los piratas los parlamentarios que prefieren su carrera personal que los proyectos colectivos que están constantemente cambiándose de fuerzas que son independientes con apoyo de y que a la hora de votar temas programáticos políticos ideológicos clave no se sabe dónde reciben sus afiliaciones normalmente responden a cómo son sus votantes de sus distritos y ya pensando por supuesto en su reelección entonces en ese escenario es muy difícil que un acuerdo administrativo flote y no es no es por nada que desde que este acuerdo administrativo comenzó esta es la cuarta pasada que se va a votar todas las veces ha habido controversia ninguna vez fue fácil gracias Gonzalo buenas tardes radiograma el informativo más completo del país siete de la tarde cuarenta minutos trabajadores portuarios de coronel e integrantes de una toma en lota mantienen barricadas en ambas comunas a esta hora nos informa José Manuel Lagos trabajadores portuarios algunos a rostro cubierto permanecen en uno de los ingresos del puerto coronel contingencia marcada por dos aristas la oposición al plan de drogas y alcohol que lidera la compañía y el paro nacional de los trabajadores portuarios cabe señalar que durante la tarde hubo enfrentamientos con carabineros barricadas y cortes de tránsito en pleno centro de coronel carabineros permanecen en la zona con equipos ubicados en el sector céntrico cerca de la plaza veintiuno de mayo y en la cuarta comisaría de coronel donde se ubican los móviles de control y orden público ahora de hecho trabajadores portuarios se queman un bote en el acceso principal de puerto coronel pero no se trata de la única manifestación que ocurre en el sur de la provincia de concepción porque con barricadas un grupo de personas interrumpe el tránsito en el sector mirador de Lota en la ruta ciento sesenta y que ocurre en el sector del bypass de Lota generando tránsito con lentitud y algo de congestión vehicular el grupo corresponde a personas que viven en una toma de terreno en dicho sector y que aseguran serán desalojadas esta semana pese a que todavía no cuenten con la notificación correspondiente en dicho asentamiento hablamos de esta toma irregular en el sector mirador de Lota viven cerca de treinta personas el tránsito permanece con congestión vehicular en el bypass de Lota todo esto cerca del sector mirador donde se produce esta protesta a cargo de un grupo cercano a las treinta personas en Concepción Bio Bio la radio en radiograma no elegimos las noticias elegimos contarte la verdad estás viendo radiograma ya volvemos Bio Bio la radio se escucha y se ve voy a poner la dirección de la clínica ya mi amor te pasaste estoy calculando por ahí no 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 hola tata hola abuela hola hola mamá por favor llamar a matrona hola hola mulligas libres para que sigan compartiendo juntos claro juntos mucho mejor hua aquí no 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 understands Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí el partido disputado en el Estadio Zorro del Desierto de la ciudad de Calama. Hoy está en desarrollo el compromiso en el Cap Acero allí en Talcahuano. Estudiantes ante el equipo local lo ganan los argentinos por 1 a 0, gol convertido hace un par de segundos nada más. Victoria entonces de estudiantes parcial por 1 a 0 sobre el minuto 45 del compromiso. En un ratito más a partir de las 9 de la noche van a jugar Colo Colo y Cerro Deporteño. Cerro Porteño quiero decir de Paraguay. Allí en el Estadio Monumental con ustedes Diego Osorio, Roberto Vallejos en el principal recinto deportivo de la comuna de Macul. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Felipe? Compañero, gusto en saludarlos. Los exactamente cuando ya están entrando los preparadores de porteros, ya en cualquier momento empieza a practicar ya Brian Cortés con Fernando Depol. Bueno, hoy se anuncia en Colo Colo el retorno de Arturo Vidal por el lado de Cerro Porteño. La ausencia más importante es la de Diego Churín, nuestro viejo conocido, ex Curicó, ex Udeconce, ex Unión Española, bueno, que es goleador en este equipo de Cerro Porteño. ¿Qué trae novedades? Se las tenemos comentando en la previa. Lo mismo que Colo Colo, Roberto Ifacundo Oteyo, el árbitro argentino, será quien partirá justicia al estadio a esta hora, un poquito más de una hora para el comienzo, está un 40% en su capacidad. Sí, claro, puede ser unas 7.000 personas, con suerte, recordemos que hay un tope de 30.000, así que eso es lo que podrán asistir a este recinto. Este equipo de Cerro Porteño tiene una tradición importante del equipo más popular de Paraguay, pero que ha tenido alto y bajo en esta temporada, ya echó a uno de los técnicos, llegó un español, Manolo Jiménez, que ha tenido un desarrollo más en el medio asiático y ya cumplió un partido, este sería el segundo, o sea, viene todavía con un trabajo prácticamente sin desarrollo, a diferencia de Colo Colo, que muestra como su gran carta de ingreso de Vidal, pero con esa tremenda interrogante, porque ha estado varios partidos fuera del equipo, dicen que todavía no logra el 100%, y bueno, ¿para qué está en a Vidal para arriesgarlo más? ¿O podrá aportar para que el equipo sea superior ante el rival? Ahí está la consulta que tiene que desarrollarse en este partido. Antes de ir a Río de Janeiro, la próxima semana frente a Fluminense, importante ganar de locales, esto habló justamente la previa del técnico, Jorge Almirón. Bueno, iniciamos de locales con un equipo que juega bien, que tiene buenos jugadores, que ha cambiado el técnico hace muy poco, así que bueno, estamos preparados, estamos bien, pero hay que demostrarlo, las ganas y sabemos la importancia de este primer partido, y de lo que significa la Copa Libertadores para nosotros, nos costó mucho entrar, así que esperemos sernos fuertes en casa. Así pasó a Godoy Cruz, pasó a Trinidense, ya está en la fase de grupos, esperamos a ver, seguramente Guillermo Paiva sería el hombre que deje el equipo titular tras el regreso de Arturo Vidal, pero esto lo estaremos confirmando en un ratito en la gran previa que tenemos desde las 20, Felipe. Sí, Diego, nos reencontramos en un ratito más desde el Estadio Monumental a las 20, transmite a la radio el compromiso que se va a jugar a partir de las 9 de la noche entre Colo Colo y Cerro Porteño, allí en la comuna de Maculo. Muchas gracias, nos reencontramos en cualquier momento. El otro equipo involucrado en este torneo, el otro equipo chileno, es Palestino, que jugará por el Grupo E mañana a partir de las 9 de la noche ante Bolívar de La Paz, allí en el estadio El Teniente de Rancagua. Hay actividad también internacional de Copa Sudamericana, hoy a las 9 de la noche, en el mismo horario que van a jugar Colo Colo y Cerro Porteño, va a estar jugando Bragantino y Coquimbo, esto es por el Grupo A de este certamen, que es el segundo en importancia en esta parte del continente. Y a las 11 de la noche, en la ciudad origen, nacimiento del Vallenato, en Valledupar, Alianza Petrolera, va a recibir a Unión La Calera, esto es por el Grupo B de la Copa Sudamericana. Al cierre contar dos cosas, en el tenis, mañana, cerca de las 9 y media de la mañana, Cristian Garín va a enfrentar al francés Arthur Phil, su número 37 del ranking, Garín de 112, en los octavos de final del ATP 250 de Storil. Y también mañana, para los amantes de la Fórmula 1, 23 horas con 30 minutos, los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, que se disputa la madrugada del domingo a la 1 de la mañana, en el histórico circuito de Suzuka. Gracias Felipe. Chao. Chao, Felipe. Chao, Felipe. Siempre nos ponemos en tu lugar, por eso hablamos para ti. Bio Bio. Whatsapp Bio Bio, más 569-9200-7888. Estamos contigo, en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total. En Radiograma, no elegimos las noticias. Elegimos contarte la verdad. Faltan 10 minutos para las 8. A una semana de que vence el plazo para la inscripción de las primarias, los partidos del oficialismo y la democracia cristiana tomaron la decisión de concretar reuniones bilaterales para, dicen, desatar nudos en torno a algunas comunas. Mientras tanto, en la derecha, todas las miradas están concentradas en la comuna de las condes. Esto, ante el inminente anuncio de la alcaldesa Daniela Peñalosa sobre su futuro político, es decir, que no va a ir a la reelección. En otras definiciones de este sector, hace pocos minutos, y esto es muy importante, hay una definición que se conoce. No se la voy a adelantar porque Gabriela Peña tiene este dato. Ponga atención sobre todo si vive en Lovar Nechea. Gabriela Peña. Claro, hace solo minutos se confirmó que Felipe Alessandri será la carta de renovación nacional para competir por la comuna de Lovar Nechea, tras rechazar la idea de disputar el sillón municipal en Santiago. Un honor para mí poner mi experiencia edilicia a disposición de la comuna donde vivo, manifestó Alessandri tras esta definición. Una definición que se da en el marco de las elecciones municipales, que mantienen en plena discusión tanto al oficialismo como a la oposición. Reuniones bilaterales. Ese fue el camino que tomaron los partidos, en este caso del oficialismo más la democracia cristiana, para comenzar a acotar la lista de candidatos que surgió de las reuniones de negociación entre las colectividades. Según presentes en la instancia, los partidos llegaron a la conclusión de que este método podría ayudar a generar mayor consenso en la definición de candidatos, esto tomando en cuenta que en la gran parte de las comunas hay más de un candidato del sector. Cabe destacar que incluso se levantaron nombres en zonas en las que actualmente lideran alcaldes del oficialismo o del ADC que pueden ir a la reelección, a pesar de que en un principio sonaba fuerte la idea de respetar la estrategia de El que tiene, mantiene. En este escenario, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, aseguró que dicha estrategia continúa sobre la mesa, pero acotó que la definición de candidatos también requiere de una evaluación de la gestión de los alcaldes. El criterio del que tiene, mantiene, está sobre la mesa, pero también se ha señalado que todo indica que es importante también que eso sea sobre la base de evaluación de los alcaldes. En algunos casos, evidentemente, los actuales alcaldes y alcaldesas son no solo la mejor carta, sino que además han demostrado en su gestión una alta satisfacción para la población, la ciudadanía, está conforme con, digamos, con el desarrollo de su gestión. Pero, ¿qué pasará en aquellas comunas en las que no se logre un consenso en las reuniones bilaterales? Bueno, serán los presidentes de los partidos los que definirán el mecanismo para establecer al candidato del sector en una reunión que se concretará este viernes. A pesar de que los partidos oficialistas y la DC aún tienen nudos por resolver y las negociaciones han sido más lentas de lo que esperaban, los representantes de las colectividades han buscado dar señales de unidad. Hoy, la secretaria general del Partido Radical, Lorena Saldías, hizo énfasis en la valoración de los acuerdos y el consenso. Hoy día hemos continuado esta jornada muy democrática, muy productiva. Hoy día seguimos valorando, ¿cierto?, los consensos, los acuerdos, los diálogos. Hoy día se han mantenido diálogos entre diferentes partidos para ir avanzando en el despeje y el desarrollo de diferentes comunas del país. Mientras tanto, en la oposición, la comuna de Las Condes concentra todas las miradas. Esto por el inminente anuncio de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, respecto a su futuro político. Según fuentes de la radio, la UDI optaría por bajar la postulación de la jefa comunal. Una decisión que, se especula, podría ser anunciada antes del Consejo Municipal de mañana jueves, por lo que por ahora solo quedaría esperar a que pasen las horas. A su vez, sería la exministra, Marcela Cubillos, quien asumiría como la candidata del sector para competir por Las Condes. Al respecto, la concejala independiente de esa comuna y ex Evópolis, Catalina San Martín, señaló que ese es el escenario más probable. Yo creo que acá lo que va a ocurrir es que efectivamente Daniela Peñalosa va a terminar bajando su candidatura y Marcela Cubillos va a asumir como la candidata de Chile Vamos, probablemente. Y eso no es garantía de absolutamente nada. Al final, son dos caras de la misma moneda. Cabe recordar que ayer se abrió un nuevo flanco a la alcaldesa Peñalosa luego de que el Ministerio Público autorizara levantar el secreto bancario de la jefa comunal y de otras siete personas involucradas en la investigación por irregularidades en la adquisición del terreno donde se construirá el CESFAM de la comuna. Dicha investigación habría incidido en la decisión de bajar a Peñalosa de la carrera municipal. Esto, tal como lo informó la radio en su momento, porque una eventual candidatura de Peñalosa podría complicar la figura presidencial de Evelyn Matei, tomando en consideración que el desarrollo de dicha indagatoria calzaría con la carrera presidencial. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Radiograma, el informativo más completo del país. Queremos que los planes con los tuyos no paren, por eso en Claro tenemos llegas libres para que sigan compartiendo juntos. Claro, juntos, mucho mejor. En Radiograma, no elegimos las noticias. Elegimos contarte la verdad. Faltan cuatro minutos para las ocho. En medio de la crisis carcelaria, senadores presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca establecer un régimen penitenciario especial, además modernizar esta institución. Muchos dicen que aquí está uno de los grandes problemas y crisis que enfrenta el sistema carcelario. Gustavo Barín tiene más detalles, Gustavo. Visto como el primer paso para modernizar gendarmería, un grupo de cinco senadores de distintos sectores políticos presentaron un proyecto de reforma constitucional que establece un régimen penitenciario especial para los sujetos en prisión preventiva y condenados por asesor ilícita y delitos violentos. Según comentaron los parlamentarios, esta iniciativa es una posibilidad habilitante, es decir, un primer paso para generar una gran reforma a gendarmería. Y es que este proyecto no llega en cualquier momento. Solo hace unos días, el director subrogante de la institución, Víctor Proboste, reveló que en enero de 2024 existía cerca de 1.600 bandas criminales dentro de las cárceles, advirtiendo además que al menos 600 de estas estarían activas y cometiendo delitos. Además dio a conocer otro problema, que la tasa de ocupación penitenciaria en el país alcanza un 129%. Es decir, actualmente las cárceles del país se encuentran con una importante sobrepoblación. Uno de los impulsores del proyecto, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, afirmó que esta medida permitirá subir el estándar en las resoluciones de la institución. Hoy gendarmería funciona a través de resoluciones del director nacional y regional respectivo. Vamos a subir el estándar para establecer criterios. Tenemos que empezar con urgencia un proceso de modernización de gendarmería. Estamos tomando la iniciativa antes que el Ejecutivo, porque entendemos que el problema de la seguridad no se soluciona solo con policía, sino también con una gestión integral de todos los actores, especialmente de las cárceles. El proyecto al cual tuvo acceso la radio busca fijar criterios para determinar diferenciadamente el tipo de establecimiento penitenciario y las unidades dentro del servicio que velarán por la seguridad. Junto al anterior también propone medidas adicionales como el régimen de visitas y de encomiendas para aquellas personas que sean investigadas o condenadas por delitos violentos o relacionados a asociación ilícita. El senador independiente, Karim Bianchi, sostuvo que la seguridad no solo depende desde una perspectiva policial, ya que desde los centros penitenciarios se están dirigiendo actualmente bandas criminales. Tienen, por ejemplo, acceso a teléfonos, a televisores, consolas, entre otras cosas. Las mismas cárceles de máxima seguridad tienen funcionando dentro de verdaderos sistemas activos de delito, de acceso a droga, de especies de producto, de los famosos peloteros, y una capacidad indeterminada de verdaderas operaciones delictuales en el exterior dirigidas desde los mismos centros penitenciarios. Este problema es compartido desde Gendarmería. El presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, señaló que se requiere con urgencia una estructura que permita abordar los temas prioritarios como lo son el crimen organizado y la administración del personal. Porque hoy día la conformación de la estructura institucional nos permite dar una respuesta eficiente, oportuna y eficaz a las diversas materias que se presentan. Así que nosotros estamos de acuerdo en que deben haber cambios, pero una modernización real completa de la institución, desde lo reglamentario, sino que también hasta de aspectos como la infraestructura. De hecho, fuentes de la radio comentan que en la institución hay múltiples deficiencias legales y administrativas. Y es que afirman que en la práctica es como si el Estado le estuviera entregando literalmente una oficina a los jefes de bandas criminales, con luz y comunicación fluida, que les permite seguir trabajando desde dentro de los centros penitenciarios. Además afirman que si bien valoran medidas del Ejecutivo, como la inhibición de teléfonos en distintos recintos penitenciarios, lamentaron que esta es una señal de que se perdió la batalla sobre el ingreso y el tráfico dentro de este tipo de centros penitenciarios y estos artículos en las cárceles del país. Gracias, Gustavo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, le agradecemos que se hayan informado con nosotros, que estén muy bien. Cuídense. En Vío Vío, la radio. ¿Cómo están ustedes? Hola a ustedes y bienvenidos a Cedijo en Bio Bio, aquí en Bio Bio TV, miércoles 3 de abril. Y damos comienzo a la revisión de las informaciones más relevantes de esta jornada. Hay varios alcaldes complicados. Daniela Peñarosa está complicada, muy complicada. También hay municipios complicados donde se han registrado muchísimos problemas de protección.